Bienvenidos al nuevo episodio especial en el canal No es Minecraft. ¡Hola a todos! Estoy de camino a la casa temporal de mi amiga Pomni, preparando algo realmente genial que la sorprenderá. Planeo armar una sorpresa que será increíble cuando despierte. Ella ahora está en una casa temporal que le dio Kane y no sabe que yo puedo entrar. Voy entrando sigilosamente para hacerlo realidad. Espero poder llevar a cabo este plan pronto. ¡Será gracioso ver su reacción! ¡Todavía está durmiendo seguramente! Voy a subir al segundo piso para asegurarme de que... Pomni, pensé que estabas dormida. ¿Qué estás haciendo despierta a esta hora? Oh, Jax, hola. No, no estaba durmiendo. Estaba leyendo un libro. ¿Necesitabas algo? Bueno, en realidad, pensé que podríamos pasar el tiempo aquí, ya que tu casa está en remodelación ahora. Y pensé que estás aburrida o asustada. Lo siento si te interrumpí. No te preocupes, Jax. ¿Qué tenías en mente? No importa. Solo pensé... Eh, ¿te gustaría pasar un rato juntos aquí en esta casa o afuera? ¡Claro! ¡Suena genial! ¿Vamos a comer algo? ¿Qué tienes? Esta carne. Podemos compartirla. ¿De pronto tienes algo de zanahorias? ¡No me gusta mucho la carne de verdad! Sería mejor si tú comas la carne y yo algo diferente. Bueno, vamos a bajar a ver qué hay abajo en esta casa. Mira, la cocina está bien equipada, aunque la casa está más chiquita que mi casa anterior. Sí, la casa está bien bonita. Parece que tiene todo para que no te aburres y vives cómoda mientras preparamos tu otra casa. Muchas gracias, Jax. Sí, estoy muy bien aquí. Mira, tiene ventanas y unas lámparas raras allí arriba. Creo que Kane las puso allí para que yo no tenga miedo, pero no sé cómo se prenden. Chicos, hola, ¿cómo están? Escuché que no están durmiendo y decidí ir a visitarlos. Pumny, ya te acostumbraste en tu nueva casa. ¿Cómo te sientes? Hola, Kane. Un gusto verte. Sí, estoy bien. Jax vino a visitarme para pasar un tiempo juntos, y en realidad no hacemos nada a esta hora. ¿A visitar esta hora? ¡Qué buen amigo, Jax! Pensaste que tal vez se siente sola en su casa temporal y decidiste visitarla, ¿verdad? ¡Es un buen gesto! Sí, em... sí, esto pensé. Bueno, debo irme, chicos. ¡Que tengan buena noche! Chao, Kane. Gracias. Creo que ya es bastante tarde y es hora de dormir, ¿de verdad? ¿Te veo mañana? Sí. Bueno, vamos a dormir ya y nos vemos mañana. Bueno, Pumny, buenas noches. Que descanses muy bien y que duermas muy profundo. Gracias, Jax. Buenas noches. ¿Será que se durmió ya? Voy a esperar un poco. Que no esté despierta para no arruinar mi plan. Bueno, chicos. Voy a dormir. ¡Qué cansada estoy hoy después de la mudanza! La camita se ve chiquita, pero cómoda para mí. ¡Ja, ja! Ahora sí que Pumny se acostó. Voy a preparar mi broma. Quería entrar a la casa, pero no quiero despertarle. Mejor cavaré un hoyo justo aquí por la puerta para que cuando salga de la casa se caiga allí. Esto será muy, muy divertido. Ojalá podré ver o escucharla. Será una de mis mejores bromas de todos los tiempos. ¡Sólo debo hacer todo con mucho cuidado! Ya, chicos. Voy a cavar. Debe estar durmiendo. ¡Sólo un par de golpes más! ¡No! Esto no funciona. La tierra está congelada. Voy a buscar si hay algo más para cavar aquí. Ahora sí. Con esto haré un hoyo hasta el infierno. No, de hecho, no quiero cavar tanto. Solo unos metros allí. Un poco más y ya está. ¡Perfecto! Ahora debo esconderme de la vista para que nadie sepa que fui yo. ¡Qué buen plan! Hora de regresar y esperar la parte divertida. Creo que será una gran diversión. Acabo de despertar en una hermosa mañana. Hora de levantarse y refrescarse. Esta cama no era nada mal. De verdad, hay que arreglarla. Me gustó. Descansé muy bien. Tengo tantas cosas para hacer. Tengo que alimentar las peches. Tengo que comer yo y no tengo ni idea si hay algo de comer en esta casa. Un poco para ti. Un poco para ti. Un poco más y ya. Listo. ¿Ahora qué? Arriba seguramente no dejaron ninguna comida. ¿Será que voy y busco abajo? Ojalá Kane dejó algo de comer. Tengo el estómago vacío por completo. Anoche solo comí un poco y ahora no tengo nada. Microondas, nevera, tiene todo. Pero no sé dónde está la comida. Parece que todo está vacío. No veo nada. Literalmente. Y no sé dónde buscar algo. En este cajón tampoco hay nada. Oigan, quiero comer. Este té ya está frío y viejo. Por la mesa tampoco veo comida. ¿Dónde puede estar la comida? ¿Qué fue este sonido? ¿Escucharon algo? ¡Yum! Se cayó el libro. ¡Qué raro! No estaba aquí en el piso cuando lo vi. Ojalá no suceden cosas misteriosas en esta casa. No quiero fantasmas. Ni monstruos, ni dragones, ni magia. No quiero absolutamente nada raro. Pero bueno, voy a guardarlo arriba y seguir con mi rutina. Ahora, si yo fuera comida, ¿dónde estaría? ¿Qué es esto? Oye, ¿quién eres? ¿Qué fue esto? ¿Era un fantasma? Chicos, ¿lo vieron? ¿Quién era? Voy a salir de casa. ¡Oh, no! Parece que caí en algún hoyo. No tengo idea de cómo llegué aquí. Parece una trampa. ¡Ayuda! Estoy atascado y necesito asistencia. Espero que alguien vengan a ayudarme pronto. Me sentiría agradecida por cualquier ayuda. Ya está lloviendo. Realmente no quiero estar aquí. No puedo salir por mí misma, chicos. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Alguien puede explicar? He caído en una trampa. Y estoy realmente sorprendida y confundida. Seguramente era el fantasma que vi antes hoy. Ya llevo horas aquí y no puedo salir. Intentemos salir de esta situación juntos. Me siento molesto por lo que está sucediendo. Realmente asustado y de mal humor. No te preocupes. Mantengámonos tranquilos. Te ayudaré a salir. Espere unos segundos más, ¿eh? No, Kane. No te vayas. No quiero estar sola ni un minuto más. Tengo hambre. Estoy mojada. Llevo todo el día aquí sola. Tranquila. Estoy preparando un nudo de la cuerda para sacarte de allí. Unos segundos y estarás libre de nuevo. Finalmente libre. Muchas gracias, Kane. ¿Dijiste que viste a un fantasma? Voy a tapar el hoyo y vamos a intentar a descubrir por qué sucedió esto y quién pudo haber preparado esta trampa. Echemos un vistazo y averigüemos qué está pasando. ¿Sí? Sí, Kane. Gracias. Como dije, estaba aquí con Jax. Después fui a dormir. Me desperté. Vi el fantasma por la ventana que tumbó el libro. Y después salí corriendo y me encontré en este hoyo. No sé qué más puedo decirte. Sí, es una situación difícil. Pero estoy feliz que pasaba por aquí y te vi allí en el hoyo sin nadie cerca. Así que quién sabe qué podría suceder si yo no estaría aquí. Sí, Kane. También estoy feliz. Gracias. Bueno, tú tranquila. Come este pollo mientras tanto. Qué rara historia. ¿Jax y fantasma? Bueno, espérame aquí. Voy a buscar el culpable. Ahora regreso. Ojalá Kane encuentra a alguien. Me da mucho miedo entrar a la casa sola. Hola, Pumny. Traje a Jax aquí. Jax eres el último quien estaba aquí. Tú cavaste el hoyo en que cayó Pumny. Ella pasó todo el día allí. ¿Qué? ¿Un hoyo? Sí. Alguien cavó un hoyo aquí. Y me quedé atrapada por todo el día. No, no fui yo, chicos. ¿Estás seguro, Jax? ¿No fue una de tus bromas? No, yo no dejaría a Pumny por todo el día si fuera una de las bromas. Bueno, entramos a casa. Les muestro algo. ¿Qué es? Mira arriba en la esquina, Jax. ¿Qué? ¿Es una lámpara rara? No es un lámpara, Jax. Es una cámara. Puse las cámaras de seguridad para proteger a Pumny en su casa temporal para que sienta segura. ¡Guau! Kane, muchas gracias. ¿Podemos ver qué grabaron? ¡No! Mejor vamos a jugar en el parque. Sí, chicos, entramos. Y fui a hacer otras cosas. No pensaba que te caíste allí en la mañana. Perdón, Pumny. Solo fue una broma y después tenía pena decirles... ¡Despúlpenme, chicos! Está bien, Jax. Se envió Pumny hoy y lo invitaremos a participar en el siguiente episodio. Bueno, chao, Jax. Quiero descansar. Chao, Pumny. Perdón. Entonces, ¿quién era? Es un amigo mío. Les presento más adelante. Es un buen chico, amigos. Bueno, ahora tengo cosas para hacer. Nos vemos más adelante, chicos. Que estén seguros. Gracias por ayudarme, Kane. Siempre estás para nosotros. No pasa nada, Pumny. ¡Nos vemos! ¡Chao, Kane! ¡Qué hermoso día para jugar! ¡Hora de hacer algo emocionante! Ep cero que Jax se despertó también, porque no quiero pasar otro día sola. Ayer me dejó porque se fue con Rágata y otros chicos a trasnochar y me aburrí y dormí. ¡Hola, Jax! ¿Estás listo para otra aventura en nuestro mundo o me vas a abandonar otra vez? Claro, Pumny. Siempre estoy listo para sumergirme en la diversión contigo. ¿Qué tienes planeado? Pensé que podríamos empezar con algo clásico y refrescante. ¿Qué te parece la piscina? ¡Oh, sí! Soy como un pez fuera del agua. ¡Literalmente! Vamos a chapotear y hacer algunos clavados épicos. Estoy lista para ganarte en una carrera de natación, Jax. ¡Será difícil alcanzarme con estos brazos flotantes! ¡Cuidado, Jax! No quiero que me salpique toda el agua. ¡Ups! ¡Demasiado tarde! Pero te aseguro que eso fue arte abstracto acuático. Ahora quiero hacer algo más. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Hay algunas montañas aquí para visitar? Escuché que Kaufmo construyó unas montañas rusas. Vamos a verlas. Creo que estaban por allí. ¡Claro que sí! Quiero ver las montañas. ¡Vaya! Esto está más alto de lo que pensaba. Vamos a escalarla más rápido. Sígueme, pero con mucho cuidado. Mira, al lado hay unas montañas de verdad. ¿Será que algún día las subimos también? A mí me encantaría, Jax. Pero tengo miedo de caerme de allí. ¡Mira hacia abajo! ¡Oh, no! Mejor no mires hacia abajo. Esto es como una montaña rusa en nuestro mundo. The no es Minecraft. Me siento como un aventurero conquistando una montaña, pero más rápido. No grites. Solo ríe nerviosamente. Eso es. ¡Uh! ¡Emocionante! ¡Ahí viene la bajada! ¡Oh! Espero que mi estómago esté listo para esto. Esto es más emocionante de lo que esperaba. ¡No te preocupes! ¡Lo peor ya pasó! ¡Vaya, eso fue emocionante! Necesito un momento para recuperarme. ¿Y si vamos a ver a Rágata al circo para relajarnos? Buena idea. Seguro que nos divertiremos después de tanta adrenalina. ¡Hola, Rágata! ¡Qué bien verte en acción en el circo! Hola, chicos. Gracias por venir a disfrutar del espectáculo. ¿Están emocionados por la Navidad? Sí. Estamos planeando algunos regalos increíbles para nuestros amigos. ¿Tienes algún truco mágico planeado para la Navidad, Rágata? Tendrás que esperar y verlo en el espectáculo especial de Navidad. ¡Estaremos allí! ¡Oye, Pumni Rágata! ¿Qué les parece si subimos al faro? ¡Buenísima idea, Jax! Nunca lo hemos explorado. ¡Debe ser emocionante! ¡Exactamente! Nunca sabremos qué hay dentro hasta que subamos. ¿Están listas para una aventura? ¡Vamos a descubrir qué secretos guarda el faro! Sí, definitivamente. ¿Quién sabe qué sorpresas nos esperan allí arriba? ¿Qué es esto, por Dios? ¡Qué largo está! ¿Alguien sabe si esta escalera tiene fin? ¡Vamos, falta un poco! ¡Guau! ¡La vista desde aquí es increíble! ¿Rágata, vas a subirte o no? ¡Ya voy! ¡Casi estoy! ¡Se puede ver todo alrededor! ¡Es asombroso desde esta altura! ¡Qué genial que sea seguro aquí arriba! ¡Nos permite apreciar toda la belleza! Sí, es una vista espectacular. Pero creo que es hora de pensar en bajar. Ya es hora de regresar abajo. Pero recién empezamos a disfrutar la vista. Sí, pero no queremos quedarnos atrapados aquí arriba cuando se ponga oscuro. Tienen razón. Mejor vamos a bajar antes de que sea tarde. ¡Eso fue genial! Primero subimos al faro y ahora estamos patinando en el hielo. ¡Ay, pronto estaremos nadando en la piscina! ¡Como llamamos esta combinación de actividades! ¿Patinatación? ¡No suena tan divertido! ¿Nata hielo? No creo que tenga el mejor ritmo. ¡Hielo acuático! ¡Nah! ¡Suena como un experimento científico! ¿Qué tal hielatación? Suena como una palabra pegajosa y divertida. ¡Sí, hielatación! ¡Es como patinar y nadar al mismo tiempo! ¡Vaya, atrápenme! ¡Ja, ja! ¡Esto es insólito! Patinando en hielo y nadando en una piscina bajo el sol. ¡La combinación perfecta entre invierno y verano! ¡Parece que esto solo es posible en nuestro mundo! ¡Es como si estuviéramos en dos estaciones al mismo tiempo! ¡Estoy confundido! ¿Deberíamos tomar helado o usar protector solar? Vamos, divirtámonos con esta situación única. ¡Parece que va a llover más tarde, ¿no creen? ¡Sí! ¡He visto algunas nubes oscuras en el horizonte! ¡Yo no creo que llueva! ¡El sol está brillando demasiado! Bueno, siempre es mejor estar preparados por si acaso. ¡Espera! ¡Está empezando a llover! ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguimos patinando bajo la lluvia? Pero, ¿no deberíamos estar mojándonos menos? ¡Estamos ya mojados, pero el agua de lluvia nos está mojando aún más mientras patinamos! ¡Esto es confuso! Seguimos patinando, pero ahora nos estamos congelando. Creo que es hora de irnos a casa y calentarnos, ¿no crees? Sí, definitivamente. Necesitamos secarnos y entrar en calor. Vamos, Pumny. Regresemos a casa y tomemos algo caliente para entrar en calor. ¡Vamos, Pumny! Es hora de ir a la cama y entrar en calor. Pero, Jax, ya estoy mojada de todos modos. Tus bobadas no tienen sentido. Tienes un punto allí. ¿Qué tal si te duchas para quitarte el frío? Buena idea. Aunque ya me siento como si estuviera en la ducha con toda esta lluvia. Entonces, ¿quieres qué quieres? Ya siento un poco más de calor. ¿Vamos afuera? Bueno, ¡vamos afuera! Tal vez el aire fresco nos ayude a secarnos y calentarnos un poco más. No puedo mojar mi piso con toda esta ropa mojada. ¿Y ahora qué? ¡Hay que hacer algo divertido! No podemos quedarnos aquí afuera. ¡Nos vamos a resfriar! ¿Qué tal si buscamos algún refugio cercano? Tal vez encontremos un árbol grande para protegernos. O una cueva. Algo que nos mantenga secos al menos. ¡Mira esa cueva allí! ¡Podríamos escondernos ahí! ¿Está muy lejos? Parece nuestra mejor opción ahora. No importa. Vale la pena intentarlo. ¡Vamos hacia allá! Bueno, parece divertido y más interesante que quedarnos en casa. ¡Guau! Esta cueva se ve más grande por dentro que por fuera. Es sorprendente cómo la oscuridad engaña sobre su tamaño. ¿Trajiste la linterna o alguna fuente de luz? ¡No, pero mira! ¡Hay un fuego encendido aquí! ¡Increíble! ¡Eso es suerte! ¡Vamos! ¡Acerquémonos para calentarnos! Este fuego nos está reconfortando, ¿verdad? Sí. Es reconfortante estar caliente después de estar bajo la lluvia. ¡Me pregunto qué más hay más adelante en la cueva! Podría haber pasadizos o habitaciones ocultas. Quizás descubramos algo emocionante si exploramos más. ¿Sientes que está más caliente aquí adentro? Sí. La temperatura está subiendo rápidamente. ¡Espera! ¡Cuidado! ¡Mira adelante! ¡Está llena de lava! ¡Oh no! ¡Es peligroso! ¡Retrocedamos con cuidado! Tenemos que encontrar otra salida. ¡Rápido! ¡Vamos con cuidado! ¡No te caigas! ¡Estas rocas son resbaladizas! ¡Mantenemos el equilibrio! ¡Saltemos de una roca a otra! ¡Pero con precaución! ¡Cuidado con esa grieta! ¡Intenta rodearla! ¡Ya casi estamos afuera! ¡Solo un poco más! ¡Oye chicos! Si están disfrutando esta aventura, no olviden suscribirse al canal y darle like al video. ¡Exactamente! Su apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido emocionante como este. Y asegúrense de activar las notificaciones para no perderse nuestras próximas aventuras. ¡Gracias por ser parte de esta travesía con nosotros! ¡Pomni! ¡Tenemos que brincar por la cerca y mantenernos alejados de la lava! ¡Jax! Con tus orejas largas, asegúrate de no tocar la lava mientras saltamos. ¡Entendido! Voy a ser muy cuidadoso con mis orejas para evitar el contacto con la lava. ¡Prepárense! ¡Vamos a saltar juntos y salir de esta situación! ¡Eh chicos! Imaginen saltar por encima de la lava como si fuéramos superhéroes. ¡Jax! En serio, este no es el momento de bromear. Tenemos que concentrarnos en encontrar el camino seguro. ¡Tienes razón! Lo siento. Es solo que a veces mi humor intenta aliviar la tensión. ¡Entiendo! Pero ahora necesitamos estar atentos. El peligro está por todas partes. ¡Yo podría ser un superhéroe muy cool! ¡Super Jax! ¡O Super Conejo! ¡Conejo Man! ¿Qué tal si me llamo Rayo Saltarín? ¡Sería un gran nombre de superhéroe para un conejo como yo! Bueno, y yo podría ser velocidad acuática. Imagina la combinación de nuestros poderes. Rayo Saltarín y velocidad acuática. El dúo dinámico de la cueva de lava. ¡Exacto! Pero en serio, sigamos saltando con cuidado, Super Conejo. ¡Salto y salto y salto! ¡Pero parece que la salida nunca está más cerca! La paciencia es clave, Jax. Mantengamos la calma y sigamos avanzando. ¡Tienes razón! ¡Pero es agotador saltar tanto sin ver el final! ¿Cómo que sin final si aquí ya está la puerta? ¡Pomni, gracias por tu ayuda! ¡Me sentí mucho mejor con tu apoyo en esta cueva! ¡De nada, Jax! ¡Juntos logramos superar este desafío! ¡Mira, finalmente está la puerta! ¡Estamos cerca de salir! ¡Sí, hemos llegado! ¡Vamos hacia la salida, Jax! ¡Comienzo a dudar, Pomni! ¡Sentir el calor del fuego aquí en la cueva era reconfortante! ¡Lo entiendo, Jax! ¡Pero debemos seguir adelante! ¡La seguridad está fuera de esta cueva! ¡Sí, tienes razón! ¡Aunque extrañaré esta sensación, sé que es mejor salir! ¡Bueno, a la salida! Jax, espéreme un poco. También quiero salir de aquí, pero hay algo magnífico en esta cueva. Parece que tuvimos alguna relación especial, una conexión tú y yo aquí. ¡Felicidades por salir de esa aventura! ¡Fue realmente emocionante verlos salir ilesos! ¡Gracias, Rágata! ¡Fue una experiencia intensa, pero logramos salir! ¡Definitivamente! ¡Nunca subestimaremos los peligros de una cueva de lava! Es importante tener mucho cuidado en estas situaciones, pero ustedes lo manejaron muy bien. ¡Aprendimos la lección! ¡Gracias por estar pendiente, Rágata! ¡Guau! ¡Gracias a todos por acompañarnos en esta aventura! ¡Sí! ¡Agradecemos mucho que hayan visto el video hasta el final! Esperamos que les haya encantado tanto como a nosotros. ¡Nos vemos en nuestro próximo episodio! ¡Seguro será aún más emocionante y divertido! ¡Gracias de nuevo por su apoyo! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Gracias, muchachos, por estar con nosotros! Aunque yo no participaba en la acción de hoy, vi todo lo que sucedió y sentí todo el apoyo de todos ustedes. ¡Hasta el siguiente episodio! ¡Chao a todos! ¡Gracias!